La vez anterior que se había movido más carga fue en el año 2002, un buque que llevó 20.557 toneladas de madera de eucalipto. Ahora el embarque pasado, salió el Africa Anter con 24.142 toneladas. ¿Ese es el récord histórico? Sí, este es el récord histórico y bueno, yo pienso que se dieron las condiciones de que el tragado está dando su fruto y a su vez la marea estaba bastante alta y eso ayudó para que el buque saliera con esta carga. Esas 24.142 que se hizo la carga, ¿cuántos días de operativa fueron? Casi tres días, no llegó a tres días, pero el promedio se mantiene, más o menos 9.000 toneladas por día, 10.000 a veces y bueno, ahí se puede hacer un jornal más los trabajadores y eso es lo que apuntamos, que se vayan con más cargas y se puedan generar más jornal. ¿Lóximas operativas confirmadas hay? Bueno, terminamos otra después de este buque, el ayer, que se fue un buque con 18.000 toneladas y tenemos anunciado para el día 8 de marzo, un buque que viene a cargar madera de pino también, que saldría alrededor de 20.000 toneladas. ¿Es la operativa VEDET, por así decirlo, del puerto de Fragmentos y por hoy el embarque Rolos de Pino? Sí, sí, es el que nos está salvando acá la PLAT y ahora la semana que viene casi seguro empezamos, reiniciamos las tareas con las cargas, el transbordo se va a malteada porque allá hay barcazas cargando en Paisandú que van a hacer el transbordo acá en nuestro muelle. Una de las cuestiones que se espera con expectativa es la operativa, contenedores, alimentos Fragmentos, se le han dado las condiciones, ¿el operador no ha contestado todavía? Eso está, estamos a la espera, no hemos tenido noticias estos últimos días, ojalá fuera positiva esa respuesta para poder afirmarnos también en lo que es las cargas y descargas de contenedores.